Pablo Producciones Internacional Siempre rescatando lo nuestro Porque lo nuestro siempre está primero Cumple la plaza y clavelina plantas Cumple la plaza y clavelina plantas Cumple la planta, pum pa' mani piña Cumple la planta, pum pa' brazo piña Cumple la plaza y clavelina班 Cumple la plaza y clavelina Tocando En el Chiceallos Esta joya alma Candleta Cuyenquim Nispan y Guadalcanquim Candleta Uyuyquim Nispan y Guadalcanquim Chaleica Muftiha Bupa Airitiña Cuterica Muftiha Bupa Brasupiña Y con mucho precio Para el señor Vicente Matamoros Canto Y su esposa Albina Ayuquequism Amado a Caspaya Amado a Caspaya Eso